Seguimos recorriendo el primer departamento. Viajamos casi 100 kilómetros desde Concepción hasta la ciudad de San Lázaro, en donde, como topos, nos pusimos a explorar debajo de la tierra. Esta es la caverna 54 y se encuentra a unos 12 kilómetros de la ciudad de Vallemí. Ahora vamos a conocer qué hay dentro de ella y quiero que vos me acompañes en este recorrido. El recorrido comienza descendiendo de aberturas de las cavernas, que posibilitan hacer un recorrido milenario por una especie de pasadillos que recorren debajo de la tierra, sellada con rocas. Lo que estamos haciendo ahora, estamos descendiendo del todo gran natural y vamos a entrar a la cadena que es el cielo abierto de Madre. ¿Qué tal? Seguimos. 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 Bien. Excelente. Vale. Acá llegamos prácticamente al corazón de esta caverna. Prácticamente, exactamente. Porque cada caverna tiene su propio atractivo. Este recorrido de toda esta caverna, ¿en cuánto tiempo nosotros hacemos? Vamos a hacer 25 a 45 minutos dentro de esta caverna. Ahora llegamos hasta el medio. Hasta el medio, exacto. De acá tenemos otro trayecto para salir. Otro trayecto donde los más llamativos son las raíces, las más grandes dentro de la tragalería, que es un poco más cerrada. Seguimos el recorrido. Ah, ¿sabes acá? Lo más atractivo acá. ¿Por qué le digo? Porque la mayoría de la gente que entra te pide acá esta pose, mirando hacia arriba, por ejemplo. Estas son las raíces, ¿lo vas a poner? ¿Así? Sí, como quiera. Bueno, no te parezca el mejor. Y termina, ahí arriba. ¿Dónde nos vamos ahora? Ahora estamos saliendo a la galería de cielo abierto y nos vamos a entrar a la otra galería. Los más llamativos son las raíces, que es más grande, dentro de esta caverna, que, como lo llamamos, la caverna 54. Antes de continuar, les quiero mostrar acá esta parte, por ejemplo, como les expliqué hace rato. Así como se arriesgan las cavernas con el tiempo, esto se va cerrando, mirá. Y acá se ve, esto, mirá, que con el tiempo se va a petrificar. Y dependiendo de tu imaginación, eso supuestamente está señalando así a dónde está el oro. Mira, ¿esto qué parece, por ejemplo, acá, en esta parte? ¿Un dinosaurio? Puede ser. Ahí está. Rhinocerote. Forma la cabeza de un animal. Así mismo. Y después el dedo. Ahí está, mirá. Y eso está indicando supuestamente hacia dónde está el oro, pero si fuera cierto, yo no le voy a contar la historia. Seguimos, ¿el dedo que nos apunta el oro? Así mismo. Ojalá. Vamos a ver si es que trabaja ahora. Y acá, mirá, todo el mundo pide para salir la foto con dientes también. El otro lo es reactivo. ¿Qué tenemos acá? Estos son los reactivos. El reactivo de acá es la zona. Parece que entramos en otro planeta. En otro planeta, exactamente. Como la película. Y un dato muy importante, Magda, ¿en qué sentido? Acá el 99% de las cadenas descubiertas gracias a los cantereros. Acá, por ejemplo, esta cadena idealmente para los aventureros. Como te dije, nosotros tenemos tres cadenas que se puede hacer por tierra y uno por agua de piel, tú tenemos fluida. En este tipo de cavernas se recomienda traer ropa adecuada. Si, por ejemplo, para mostrarle a la gente así, zapatón o champiñón con agarre, ¿por qué estamos encendiendo la escalera? De repente, si uno sufre, por decirlo así, de castrofobia, se puede entrar dentro de esta caverna, porque es abierta. Y si, evidentemente, tenés problemas del corazón, y eso es recomendable para esas clases de personas. Tiene que estar bien de salud. Tiene que estar bien de salud, ¿verdad? Eso podemos avanzar. Ya estamos prácticamente saliendo acá de la caverna 54. No nos queda otro más recorrido para hacer. Estamos saliendo ahora. Estamos haciendo un recorrido en total de 120 metros dentro de la caverna, ¿verdad? Este, por ejemplo, de repente, la gente que viene y le acompaña a su hijo o eso, decir si no puede entrar a su hijo, o hija viene y mira esta parte. ¿Desde arriba? Desde arriba. Entonces, famoso, se toma acá la foto correspondiente, desde arriba para abajo. Llegamos, César. Llegamos. Misión cumplida. Llegamos. Esta es la parte en donde estábamos, en la entrada. La entrada, así mismo. Y nuevamente volvemos a salir acá. Exactamente. ¿Cómo es el recorrido? Sí, como la teoría, sí. Llegamos acá en la escalera, descendemos el tobogán, entramos en la galería de cielo abierto, pasamos la galería donde está la de El Guapoí, y estamos saliendo de esta parte. O sea que hicimos un circuito de 360 grados prácticamente, porque volvimos a quedarnos en el mismo lugar. Esto lo hicimos más o menos en 25 o 30 minutos. Así que gente, súper recomendable, pero para bajar los kilos también. Y vengan, ¿eh? Porque la caverna 54 es buenísima, pero vengan con ropa cómoda y prepárense con todo, porque acá van a sudar, ¿eh? Uno, dos, tres. Sacamos el placa. La aventura no termina ahí, porque quisimos mostrarte uno de los atractivos de Valle Mí, lugar que no solo se caracteriza por la producción de cemento, sino también por sus atractivas acuáticas cavernas. Te dejamos un adelanto de lo que te mostraremos en un próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!